Una experiencia que tuvimos el año pasado, nosotros participamos de un disco que se llama Mañana, homenaje a los gatos, hicimos una versión libre, una canción del segundo disco de los gatos, que se llama Chica de Paraguas, que bueno, a la gente le gustó tanto el disco en conjunto con otras bandas de acá locales, también gustó la versión que hicimos nosotros y bueno, nos convocaron desde la Secretaría para hacer versiones libres, canciones clásicos de los 60 y 70 de Rosales. Nos invitaron, nos dimos cuenta que era bastante complicado encontrar el material, hay muy poco material digitalizado y ese material que está digitalizado, muy poco es el que está subido a internet, así que fue complicado encontrar canciones y discos como para escuchar y ver qué es lo que nos interesaba relacionar. En mi caso, mi padre es músico, tiene una banda, desde la década de los finales de los 60 y a lo largo de los 70 tuvimos otras agrupaciones y de alguna manera ya conocía bastante material, pero bueno, fue complicado encontrar, cuando tuvimos que poner un nombre había que hablar de eso, de desenterrar, fue como investigar mucho y cuando encontramos había que desenterrarlo, desempolverlo, las versiones que encontramos digitalizadas a veces están basadas directamente desde el vinilo, con ruido, a eso viene el tema del disco. Vamos a relacionar, bueno, algo de las agrupaciones que tuvo mi viejo, el grupo Libre, es una de esas agrupaciones, una banda que se llama Ensayos, después vamos a hacer una canción de una banda que se llama Paul, una de Rodillos, una canción también de Real, bueno, bandas que acá de los 70, de bandas muy distintas acá. La literatura y la filosofía son influencias importantes en las letras, creo que la filosofía inclusive ha contribuido mucho con el tema de las letras, las canciones son también como meditaciones sobre determinados temas que se han tocado en la literatura del siglo XX y bueno, bueno, es bastante importante, creo que eso se nota y quizá también tiene que ver con eso, la invitación. Mucho Breton, me gusta mucho Borges, me gusta mucho Murena, Héctor Murena, es un literato del siglo XX que escribió para la revista Sur, esos son mis principales instrumentos. No, trato de no naturalizar que letra va con música, sino que trato de pensar la letra en función de lo musical y bueno, ese es el trabajo que hago en lo personal. No lo veo como algo natural, lo veo como algo buscado. Gracias. 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 Gracias.